Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, aquel señor sabía, intuía mejor dicho, que aquel día podía ocurrir algo importante en su vida. El consejo de administración se reunía a las cinco de la tarde. Él estaba nervioso, intranquilo, había oído campanas, unas buenas campanas, unas buenas campanadas, pero estaba nervioso. Llegaron las cinco de la tarde. Él, como siempre, había tenido un día de entrega absoluta a su empresa. Una empresa grande, una empresa multinacional, una empresa con trabajadores casi en todos los países del mundo. Y él estaba en su país en una gran empresa de este consejo de administración. Como digo, llegaron las cinco de la tarde y el consejo de administración con el director general a la cabeza se reunió. Él había estado muchas veces en ese lugar donde se reunía el consejo de administración. Era una mesa ovalada enorme, con capacidad para unas 50 personas. Cuando eran sobre las seis de la tarde, alguien fue donde él estaba en su despacho y le llamó. Y le dijo, te llaman al consejo de administración, quieren que vayas ahora. Él entró en el cuarto de aseo, se miró al espejo, puso bien su chaqueta, su corbata, su corbata, su camisa, se peinó y marchó hacia allá. Cuando entró, pidió permiso, ¿se puede pasar? El director general le dijo, pasa, 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 Fernando, pasa, pasa. Fernando pasó y le dijo, por favor, siéntate ahí. Se sentó. El director general, poniéndose de pie de una forma solemne y dirigiéndose hacia él. Fernando, hemos decidido este consejo de administración, todos nosotros, que a partir de ahora seas el gerente de esta empresa. Tú serás la máxima autoridad. Nos hemos dado cuenta durante 30 años que has dedicado toda tu vida a esta empresa, que te has desvivido por ella. Solo le faltó decir al director general algo que evidentemente no dijo, que has vendido tu alma a esta empresa. Tus sentimientos, tus pensamientos, tu tiempo, tu espacio, todo lo has vendido a esta empresa. Has sido adulador. Has dicho, incluso, has sido incluso más lejos de lo que se te exigía por defender los intereses de esta empresa. Para eso has tenido que mentir, maltratar a muchos empleados. Recuerdo una vez, les contaré un pequeño episodio, que yo trabajé cuando era muy joven en una papelería y cuando me dieron el primer sueldo, a los 15 días pagaban quincenalmente, yo me di cuenta que aquel sueldo era pequeño, muy pequeño. Ni corto ni perezoso, subía al primer piso donde se tenía, en una parte de un pasillo estaba el gerente y en la otra parte el dueño. Entré, llamé a la puerta del dueño y me dijo, pasa, pasa, pasa. Me dijo, mi nombre pasa, pasa, pasa. Juan, pasa, pasa. Digo, mire, digo, es que con este sueldo, pues no me va a llegar. Dice, hombre, Juan, ¿qué tal? Dice, no. No, la verdad es que no. Digo, porque yo ya tengo un niño, yo tenía un hijo ya, etcétera. Yo pagaba en aquel momento un alquiler, etcétera, etcétera. El señor, el jefe, el dueño, llamó al gerente, me dijo, Juan, ve y llama al gerente. Abrí la puerta, llamé a la puerta del gerente y el gerente fue donde estaba el dueño y yo también. El jefe le dijo al gerente, a partir de ahora mismo, a este señor, a Juan, le pagas el doble de lo que le has dado. El gerente, para que vean ustedes hasta qué punto se puede llegar a ser adulador y ser más papista que el papa y ser más dueño que el propio dueño, le dijo, hombre, es que las cuentas, esto no sé si vamos a poder, pero lo ha pensado usted bien, porque eso tal y cual, dice, le dijo su nombre, que yo no digo para no decir a qué empresa, alguno puede saber a qué empresa me puedo referir, le dijo, oye, te he dicho que ahora mismo des a Juan otro sobre con la misma cantidad que le has dado y a partir de ahora, cada quince días le pagas esto, lo que le has dado en los dos sobres. El gerente se marchó murmurando y queriendo quedar mejor que el propio jefe, algo así como que no era posible derrochar tanto dinero en los trabajadores, no sea que se pusieran muy gordos y reventaran, vamos, en este caso yo recuerdo que en aquel tiempo estaba delgadísimo, pesaba 60 kilos, bueno, pues lo mismo podía ponerme demasiado gordo y haber allí una explosión cualquier día, ¿eh? Bueno, pues este señor del que le estoy hablando, que va al consejo de administración, había hecho eso miles de veces, miles de veces le había dicho a un trabajador, oye, no te quejes tanto que hay muchos que no tienen trabajo y tú tienes un trabajo seguro, como diciéndole, mira, te pagamos una miseria, pero bueno, pero cállate porque ahí hay muchos esperando a entrar y te puedo tirar ahora mismo de aquí. El flamante gerente, dando las gracias a todo el consejo de administración, especialmente al presidente, y con un gesto de acato total, salió de aquel despacho. de aquel gran despacho. Cuando llegó a su despacho, de nuevo entró al cuarto de aseo y de nuevo se miró al espejo y se sintió eufórico y satisfecho. Era la hora de marcharse a su casa porque ya era tarde y se marchó. Cuando llegó a su casa se lo dijo exultante y jubiloso a su mujer y los dos se pusieron muy contentos, tuvieron una cena romántica, hicieron el amor, etcétera, 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 etcétera. A la mañana siguiente, Fernando, don Fernando, se levantó, temprano, porque yo era siempre el primero, estaba, su tiempo era todo para la empresa, se duchó, se puso su traje de gerente, que llevaba esperando allí en la percha ese momento, bajó a su garaje, abrió la puerta de su coche, no sin antes mirarse en su coche. Su coche, un Mercedes maravilloso, que brillaba como el sol, reflejaba su figura y él se miró y se sintió pletórico. Entró en su coche, se sentó, metió la llave para encender el motor y en ese preciso momento, en ese preciso instante sintió un dolor enorme en su pecho. Y allí acabó su vida. Era un triunfador. Sí, un triunfador. Había vendido su alma al diablo, pero era un triunfador que más se puede pedir a una persona que ser un triunfador en una gran multinacional que mueve billones de euros o de dólares en todo el mundo. Pero lo había pagado caro. ¿Por qué? Porque su corazón no había resistido todo ese terrible esfuerzo que él había hecho durante más de 40 años. Porque él entró allí cuando era un joven y ya era mayor. No había podido resistir su corazón todo ese esfuerzo tremendo que él tenía que hacer para cada día a doblar a todo el mundo, a todos los jejes, a todos los que eran superiores a él, a todos aquellos de los cuales dependía y tener una mano durísima de todos aquellos que también dependían de él, pero en un sentido, digamos, de inferioridad. Y aquí acabó su vida. Como digo, está en la historia de un triunfador. Pónganle ustedes a esa palabra comillas. Pero, bueno, ustedes tendrán su propia reflexión. Esto es una historia real. Esto no me lo he inventado yo. Esto es la historia de un señor que yo conocí. Ojo, ¿eh? Conocí con nombre y apellido que hablé bastantes veces con él. No fue paciente mío. Hombre, si hubiera sido paciente mío, una de dos. O venía a la terapia para cambiar eso o yo le habría dicho mire, lo siento mucho y yo no puedo hacer terapia. Usted que viene para ser todavía más triunfador, pues para eso búscase a otros terapeutas que yo no soy el adecuado. bien, pues nada más. Que sean felices y que allá donde estén su vida vaya lo mejor posible. Muchas gracias. 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 Gracias.